En la parroquia Guanando, al conmemorar un año más de parroquialización, se realizó el desfile cívico y sesión solemne con la participación de instituciones, comunidades y organizaciones. Sí, gracias a las personas que nos acompañan ahora en este acto tan importante como es festejar 154 años de parroquialización. El día de hoy hemos realizado ya el desfile cívico con la participación de las delegaciones, de las organizaciones guanandeños que viven en diferentes lugares y también la junta de agua. Además de eso, hemos culminado el día de hoy todas las actividades planificadas. Creo que nos sentimos muy orgullosos de haber cumplido 154 años y haber festejado de una manera muy elucuente este acto tan importante. La sesión solemne se ha planificado la firma de convenios con algunas instituciones y también hemos planificado hacerles unos reconocimientos a las personas que han realizado sus actividades en bien de la parroquia, al frente de diferentes organizaciones. Así es que el día de hoy es muy importante para homenajear a todos los guanandeños que han hecho algo por nuestra querida parroquia. Sí, también firmaremos el convenio con el gobierno provincial, también vamos a recibir los estudios realizados por algunas instituciones que trabajan en bien de nuestra parroquia. El compromiso continúa trabajando por el desarrollo de la parroquia y las comunidades para el cambio del pueblo con una imagen diferente. Una vez que hemos festejado el día de hoy, al festejar hacemos una evaluación de lo que hemos avanzado y continuamos con más nieque para lograr el progreso de nuestra parroquia y cumplir lo que no hemos hecho. Parroquia de Guanando, estamos iniciando recién con las obras ya que se acaba de actualizar el plan de desarrollo a través de un diagnóstico. En este diagnóstico hemos definido claramente las necesidades de nuestra parroquia y vamos a iniciar de ahora en adelante ya a ejecutar los proyectos necesarios. Que es el alcantarillado, el sistema de distribución de agua potable, el agua de riego, el asfalto de las vías y también lo que es el fomento productivo, impulsar la producción del amaranto y de la quinoa en la parroquia de Guanando.